Y esto va para ti, con mucho cariño Dime por qué, por qué lloras tanto corazón Los palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba Múmete, múmete Y esto va para ti, con mucho cariño Dime por qué, por qué lloras tanto corazón Por qué sufres tanto corazón Si ya sabes que no te quiere, si ya sabes que no te ama Si ya sabes que no te quiere, si ya sabes que no te ama Múmete 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 Porque todo, todo lo que se hace en esta vida, tarde o temprano, se paga, sí o no, gracias Álvarez Claro que sí Que triste es vivir solita, sin comprensión de nadie, por el maldito engaño, ahora me encuentro olvidada Es el cual de Villarrica, Cristalía Navarro, César González, Lago León y Mario Paitán ¡Vamos a la vida, toda la vida! ¡Salud, salud, la rita rubia! ¡Ay! ¡Qué dice Sala! ¡Los amigos de Pampas! ¡Cobrisa! ¡Lirigay! ¡Cómo bailan! ¡Coracobamba! ¡Al ratuscado! ¡Qué dice Lucidesa Manrique! ¡Un cariño! ¡Rofino Cocachi! ¡Incuamanga! ¡Ayacucho! ¡Te quiero mucho! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Dios! ¡Y la recita Álvarez! ¡Rico!